Vamos con lo anunciado. Si ustedes y aquellos que no pueden despegarse de su majota, entonces la siguiente nota les va a interesar. Así es, pero a continuación vamos a ver cómo puede realizar turismo de aventura con su amigo de Cuatro Patas. Veamos los detalles a continuación. Disfrutar del aire libre y la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y junto a su más fiel compañero, es el sueño de muchos dog lovers. En los siguientes minutos conocerá una nueva alternativa turística con viajeros nada convencionales. El destino elegido es Lomas de Mala. Los pasajeros caninos, apostados en sus asientos, prestan atención junto a sus dueños a las primeras indicaciones. Mi nombre es Edith, soy la guía a cargo en esta salida. Como bien saben, estamos camino hacia las Lomas de Mala. Aproximadamente estamos llevando en unos 20 minutos. Tras una hora de recorrido, un reverdecido paisaje nos da la bienvenida. Los peludos turistas comienzan poco a poco a conocerse. Agua para una larga caminata y una foto de rigor para comenzar la ruta. Bueno, chicas, ¿ya estamos listas? Sí, ya estamos listas. Bueno, muy importante la cámara para tomar fotos durante todo el recorrido porque realmente el paisaje es espectacular. Y también tengo unas radios que son equipos de comunicación, ya que en primer lugar, en este lugar no hay señal. Y siempre es bueno tener un equipo de refuerzo básico para poder comunicarnos entre los guías y médicos veterinarios. Los guías, que son dog lovers y veterinarios, han tomado todas las medidas de seguridad para hacer de este viaje un grato recuerdo. Por aquí tenemos un botiquín con todos los implementos necesarios para las mascotitas y para las personas también. Tenemos algodón, timolina, tenemos alcohol, agua oxigenada, antieméticos, pastillitas, cremitas también para las mascotitas. Los viajeros de cuatro patas rápidamente se adaptan al nuevo escenario que los rodea. Algunos van a paso lento, otros parecen apurados por descubrir nuevas aventuras. Bueno, las dos tienen tres años, pero Lola es mayor por cinco meses. Alondra, Lola y Lana son viajeras empedernidas. Escapan de Lima cada vez que pueden y la que más lo disfruta es la gran Lana. Pero es hermosa y es súper amigable. Sí, sí, le encantan bastante las personas, le encanta que le hagan cariño. ¿Cuánto les ayuda el viaje? Bastante. ¿Cómo te pesan acá? Uy, o sea, es como que ellas ya saben ya que van a viajar porque... ¡Mira de mí! Parece un conejo. Ella se cree conejo. En el grupo de viajeros también están Shiro y Luna. Estos Pudels son padre e hija, aventureros y fashionistas de corazón. Ella es la que tiene un carácter más fuerte, entonces aquí la puedo soltar, sí, aquí la puedo soltar, puede correr y hace amiguitos, entonces ya está más tranquila. Shiro es un fan, un fan de Dios, él no se pelea con nadie, él es súper amiguero, quiere estar ahí jugando. Muy cerca a este peludo par, encontramos a Tony Valentino y Bruno, ellos saben que la familia siempre es lo primero. Estamos aquí en esta oportunidad con Bruno, que es él, es Nause, sí, que ya casi va a cumplir cinco años, y Tony Valentino. ¿Cómo se porta a Tony? Es el más chiquitito. Es el más chiquitito, pero no por eso que es así, medio territorial. Es lo que acotaba mi hermana, ¿no? Aquí viajamos junto con un especialista en psicología canina, y precisamente esas salidas le han enseñado a él a convivir mejor con otros perritos. Es eso terapéutico para ellos también, porque es muy diferente su comportamiento aquí en el campo, que de pronto en la ciudad, ¿no? Pero aquí en el campo como que están en un campo neutral y todos como que más relajados. Una parada es necesaria para recuperar energías, un poquito de agua, una merienda y algunas instrucciones del experto en psicología canina. El paseo es único y repetible porque les da más experiencia sensorial al perrito. Hace de que huela otros olfatos, huela, sienta diferentes texturas, pueda interactuar con otros perros y personas, y obviamente a partir de eso poder ser más conductual y emocionalmente tranquilo y relajado. Los consejos rápidamente dan resultado. Boki nos muestra cómo portarse cuando se quiere un jugoso premio. No mueves la mano. Muy bien. Lana, ven. Muy bien. Ese tipo de viajes es, aparte de un lugar nuevo, es una experiencia sensorial totalmente diferente. Es decir, hay diferentes olores, hay diferentes texturas, está el grasa, está la tierra, están los olores diferentes del propio ambiente. Entonces, es como un boom sensorial. Acaba la caminata, pero no la aventura. Una parada en el hospedaje Mascotas del Sur es propicio para hacer algo de deporte, un circuito de allí. Es importante que el perro interactúe con la naturaleza, que olfatee nuevas cosas, más allá del parque de Lima, y acá es un lugar justamente para eso, para que la mascota vuelva a ser lo que es realmente, un animal, un animal que goza de la naturaleza. La idea de este tour canino nació de las dos lovers, Edith Antezana y Patricia Angulo, administradora y médico veterinaria. Buscan cubrir la demanda de millones de peruanos que ama a su perro como un integrante más de su familia. Hacemos lo que cualquier agencia de turismo convencional hace. Tenemos buses turísticos, tenemos guías turísticos que desarrollen todas las actividades durante los full days. Y adicionalmente en cada salida tenemos un médico veterinario para el cuidado de nuestras mascotitas. Permitimos perritos de todas las razas, todos los tamaños. Lo único que sí, tenemos ciertas restricciones que son no perritos agresivos, no perritas en celo. Deben contar con su control de vacunas completo, de parasitación y también su control de antipulgas al día. Esos son nuestros requisitos y que gocen de un buen estado de salud. Las salidas son todos los fines de semana y feriados. Se quiere romper la rutina y empezar una nueva aventura acompañado de su fiel compañero de cuatro patas. Esta es una alternativa que será inolvidable para los dos. Una buena opción, ya sabe.